Hola que tal gente, como están? Buenas noches, bienvenidos a nuevas noticias de este tema de Venezuela entonces vamos a comenzar con las noticias, muchas gracias por haber estado aquí y muchas gracias por todo el apoyo en todos los videos y mientras les siga gustando y sigan apoyando este tipo de contenido, va a seguir habiendo contenido obviamente lo más rápido que se pueda y con información totalmente verídica, entonces vamos a comenzar rápidamente con este video ya están viendo en esta parte el iPad, entonces vamos a comenzar con que ya es tendencia mundial el fraude electoral y el hashtag Maduro o golpe de estado de parte de Maduro, esto lo que quiere significar es que ya prácticamente hicimos que todo el mundo se diera cuenta ya está empezando a hacer tendencia el hecho de que Maduro dio un golpe de estado y se proclamó como presidente electo de Venezuela esto también ya hizo destapar muchas cosas porque aquí dice Nicolás Maduro rompe la cifra histórica de represión en Venezuela superando a la dictadura de Pinochet en Chile, esto registra pues graves violaciones a los seres humanos, a los derechos y más de 2.400 personas detenidas en menos de 15 días con 150 detenciones diarias esto quiere decir que en Venezuela prácticamente es muy probable que por cualquier cosa o porque seas de el lado opositor te van a encarcelar, esto pues obviamente ha destapado ojos, miradas, oídos de todo el mundo entonces ya nadie a nivel mundial ya se reconoció que Maduro no es el actual presidente de Venezuela ya pues nadie lo está tomando en serio, solamente hay que ver cómo lo vamos sacando también, como ya se los había comentado en videos anteriores, hubo una gran ola de detenciones a menores de edad a jóvenes de 15, 14, 16 años aquí vemos un niño de 15 años que fue liberado por la dictadura de Maduro y ya está en su hogar en brazos de su abuela de su abuela, perdón, vamos a ver este video bueno, tiene música, vamos a verlo así sin música pero es un niño de 15 años que fue arrestado por la dictadura de Maduro o sea, 15 años o sea, en ningún país te pueden llevar de hecho aquí en México pues es ilegal detener a un menor de edad sí existe un centro penitenciario, un tutelar para menores pero cuando es un crimen pues normal, grave no si publicas algo en redes sociales o no si reposteas algún meme de Maduro o sea, es una gran dictadura la que está haciendo este personaje y que va a tener obviamente tarde o temprano y más temprano que tarde sus consecuencias después aquí otra persona también sigue apoyando y vamos a romper X con obviamente esta nota que quiere que a Maduro le den cadena perpetua entonces es muy probable que con todo lo que se está investigando sus cuentas en obviamente otros países y todas las violaciones de derechos humanos que ha hecho y todas las problemáticas, inconsistencias, fraudes, todo esta persona va a terminar muy pronto tras las rejas es lo más probable y es lo que esperamos esto ya lo habíamos visto y después también aquí True pone en Twitter el dictador Nicolás Maduro ha levantado una ola de más de 100 mil likes en sus últimos posts con bots como ustedes pueden ver aquí se puede ver claramente cuando tú entras a los perfiles de Instagram que son personas que no tienen absolutamente nada no tienen ni seguidores no tienen ni fotos no tienen una foto de perfil normal es una foto X o de una película o de un meme o de cualquier cosa todos sabemos identificar bots estos claramente son bots y aquí están las evidencias de que tenía por ejemplo 48 mil likes y en 10 minutos 53 mil y así sucesivamente hasta que llegó a los 100 mil likes esto para pues de alguna forma él solo creer que pues tiene a mucha gente contenta y que mucha gente lo sigue que esto es totalmente erróneo si hay gente que lo sigue pero es más la gente que lo quiere destituir y que no lo soporta entonces pues también por ahí después también el luchador Roybert hizo unas declaraciones al ganar una pelea aquí vamos a escucharlo un poquito ok como ustedes pueden ver igual es un luchador estando palabras de aliento y pues es obviamente esperanza para Venezuela dice Venezuela es hasta el final la lucha seguimos en resistencia ganamos y vamos a cobrar vamos a salir de esta dictadura fueron las palabras que él dijo esto es lo que ya vimos hace algunas horas en el vídeo anterior de lo que es la estatua que inauguró que muy probablemente y que mucha gente empezó a comentar también en ese vídeo que qué bueno que hizo esta estatua porque la iban a volver a romper y no sólo esa sino otras 10 más para ver qué le parecía a Nicolás Maduro también aquí el mundo pues obviamente lo tiene que saber este valiente niño como uno de tantos pues que fue encarcelado y juzgado por terrorismo por Venezuela solamente por por no doblegarse si esto es lo que actualmente está más en tendencia y lo que más está viendo actualmente aquí en la plataforma de ex también pues vamos a a llegar por aquí y vamos a poner también el tema de Venezuela para que ustedes percaten bien vamos a poner por ejemplo Anonymous vamos a poner aquí el tema Anonymous para ver qué es lo que nos sale de primera instancia y continuamos con esto que es de hace 8 horas continuamos también con esto que no lo vimos pero es ya de hace 6 días los 9 millones todo lo que se robó aquí también esto pues obviamente las personas que estuvieron involucradas ok vamos aquí con Eduardo Menoni y vamos a ver qué es lo que obviamente pues sigue despertando interés y le envían una propuesta ya formal como tal a Eric Price que es el el creador o el dueño de Blackwater que es una agencia de una agencia militar privada esto obviamente para recolectar dinero y así derrocar a Maduro y que sean los miles los que queremos que capturen a este tirano en Venezuela dale me gusta y retweet si quieres que pues obviamente Eric Price que capture a Maduro y a sus cómplices que esto es lo que pues muy probablemente el reloj sigue su curso y puede pasar en las próximas horas o en los próximos días o en las próximas semanas pero es muy probable también otra noticia es que hoy venezolanos no se nos olvide que Oscar Pérez y Cancerbero ambos fueron desvividos por el régimen tirano de Nicolás Maduro en Venezuela al alzar su voz contra el chavismo y la dictadura entonces esto pues lo que nos quiere dar a entender es que ya se han cometido muchos delitos no solamente de ahorita de esta última semana sino que tiene pues obviamente muchísimo muchísimo tiempo y solamente lo que quieren estas personas es que abramos los ojos para darnos cuenta que esta persona nunca ha sido buena y nunca va a cambiar entonces hasta aquí les voy a dejar las noticias solamente es esta información súper breve un poquito rápida de igual forma cuando salga más información interesante se las voy a estar compartiendo muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima y nos vemos